Que viene de ahí, están ahí los zombies seguro, están ahí dentro ¿Dónde, Laura? Están ahí dentro, vamos a entrar Cuidado, para, para Aquí hay que tener mucho cuidado para entrar, venid Tengo mucho cuidado, Laura No tengo ningún arma Creo que ya hay una, creo que ya hay una Mira, Laura, aquí tienes un palo ¿Dónde? Venga, voy, voy, voy Cuidado aquí al entrar, eh Cuidado porque aquí tiene que haber zombies por todos los sitios, Laura Mira, allá hay un palo ¿Dónde? Aquí Cójalo No, que aquí está, es la guarida de los zombies Laura, justamente por aquí había una entrada, corre Hay que encontrarla y comprobarla Tenemos que marcarla para que venga lejos ¿Te acuerdas de este palo? De este palo me acuerdo perfectamente Es un gran palo para destruir zombies Eso quiere decir que por aquí han estado los zombies luchando contra los hackers, Laura Exacto, venga, sígueme Ni sentido Cuidado, ve con mucho silencio No haga ruido, Laura, tiene que haber seguro por aquí zombies ¡Ah, H20! ¡H20! Está loco ¡Ya me des susto! ¡Se mete palito para mí, Laura! Ahora quiere un palito él Corredáselo ¡Se me lo corre! ¡Gracias! Correda, Laura, tenemos que pasar por ahí Este palo a alguien le ha roto Claro, en una lucha, seguro Venid, hay que cruzar por aquí H4, sígueme Venga Cuidado ¿Qué está haciendo H20? Preparando mi palo H20 está limando el palo Lo está afilando, mejor dicho Esto es para luchar contra los zombies ¿Veis estos pinchos? Sí, están preparando Pues es para eso Son palos especiales anti-zombis, rápido ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡Venga, en el suelo! H20 se escuchan zombies ¡Corre, vamos a salir de aquí, Laura! ¡Rápido, rápido! Chicos, está clarísimo Ahí dentro hay zombies, chicos Ya lo sabemos Se han escuchado cuando estábamos ahí Pero están debajo de la tierra Hay que tener mucho cuidado Porque en esas zonas pueden sacar la mano Y acabar contigo Y engancharte una pierna ¡Ay, Dios mío! ¡Laura! ¡Qué miedo! Tenemos que seguir avanzando Hay que continuar, chicos Es un camino largo Nos han informado, Alejo De que aquí hay una entrada que se ha abierto Tenemos que contar cuál es Y cerrarla Exactamente Así que También lo que estamos haciendo Que es Todas las entradas que encontremos, chicos Pues lo que vamos a hacer es apuntarlas Para decírselo, Alejo, también Después Ya hemos encontrado dos En mi vídeo, chicos En el H4 Que si no lo habéis visto ir a verlo Tenemos una entrada Ahora en este de Laurita Hemos encontrado otra entrada Todas las que vayamos encontrando Hay que decirlo Pero hay una que es la principal Que se supone que es Dónde está Duffy ¿Duffy quién es? El payaso jefe Que está manejando a todos los zombies Y lo está haciendo inteligente Y esto es muy peligroso, chicos Por eso nuestra misión Es encontrar a Duffy como sea ¿Verdad, Laura? Duffy ese maldito, sí Yo tengo que pillar Y le tengo que dar con este palo, chicos Le tengo que hacer Y al Duffy ese Mirad con estos pinchos que tengo aquí H4 ¿No hay piñas aquí? Para que pruebe A ver si tengo puntería con el béisbol Aquí me parece que este bosque No es la piña No, hay que meterse en otra zona del bosque Sí Pues venga, vamos A ver, venga Por aquí todo Y hay que seguir el camino No hay que salirse No hay que olvidar, Laura Que este bosque, ¿cómo se llama? Bosque perdido, chicos No sé si os acordáis ¿Y qué significa eso? Que si te sales del camino Te pierdes, ¿no? Sí, exacto Entonces por eso, chicos Seguimos, ¿veis, chicos? Todo este camino Pim, 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 pim Hay que seguirlo sin parar Si te sales del camino Te pierdes para siempre H20 va el primero Que lleva un palo Y yo llevo otro Y el otro lleva la cámara Porque él no puede llevar palos Pero aquí nosotros Si viene algún zombie Pues nosotros hacemos así Pon Exactamente Cuidado Cuidado por aquí Porque aquí a la derecha Puede haber muchas entradas de zombie, ¿eh, Laura? Ay, Dios Esto es peligroso Además, estamos justamente por al lado Ay, Laura, cuidado H20, ¿qué ves por ahí? Ay, dentro, toda esa zona Está muy oscuro ¡Mírame, Laura! Uh, espera que los árboles sueltan mucho mi hijilla ¿Qué pasa, H20? ¿Qué has visto? Por ahí hay una entrada ¿Dónde? ¿Vais a entrar? Cuidado por los zombies que se han hecho caca aquí Otra entrada, Laura? Me da miedo meterme ahí, ¿eh? Tenemos que investigar Espérate Hay que investigar Que hay una entrada subterránea Vamos a hacer una cosa, chicos Según H20 hay una entrada subterránea Chicos, para no tener mala suerte Vamos a dar un pedazo de like Eso Y que todo ocurra De la mejor manera posible A la de tres Una, dos y tres ¡Lesss! Chicos, gracias Y ahora sí estamos preparados Para entrar ahí Vamos a entrar Hay que entrar Hay que comprobar la entrada Si hay zombies Es que por lo visto Hay una entrada ahí Si ponemos a los chicos Para que lo escuchen Lo acercamos Y si hay zombies Que lo digan en comentarios Y nada más que lo escuchemos Salimos de ahí rápido Vale Porque así podemos tener Otra entrada de zombies Marcada para decirse lo alejo Sí Venga Pues tú el primero, H20 Primero la que tiene Una florecita puesta por aquí ¡Y dale! A ver Vamos con cuidado El suelo hay que mirarlo mucho, ¿eh? Venga, ten cuidado, Laura H4, sígueme ¡Cuidado por aquí! Cuidado, cuidado H4 es un pasadizo grande, ¿eh? Claro Cuidado, Laura Creo que estaba por aquí No recuerdo dónde exacto Pero por aquí había un pasadizo H4 Estamos encima de la entrada ¡Mira! ¡Mírame! ¡Es verdad es esta! ¡Corre, Laura! Chicos Que los chicos escuchen A ver si está aquí dentro Mira, mira, es verdad Mira, chicos Está tapada Chicos, si hay algún zon Me dicen en los comentarios A ver si se escuchan Laura Se escuchan Están aquí Corre Sal para afuera Sal para afuera Cuidado con las Jax de zombie ¡Ay! ¡Apidado, Laura! Sal ¡Wow! ¡Esa está podrida! ¡Ponen cuidado! Chicos, chicos, chicos Hay que irse para allá Sígueme, H4 Venga ¡Apidado, Laura! Fíjate, por ahí hay otra entrada Laura, esto está infectado ¡Cuidado! Creo que por aquí Hay más zombies Pero es que bien me queda la sublecilla, por cierto ¡Allí hay otra entrada, H4! ¡Mira! ¡Otra! Un boquete Oye, creo que nunca hemos llegado tan hacia allá, ¿eh? Tenemos que seguir, Laura Por lo visto Alejo ha dicho que Duffy Se ha adentrado en el bosque perdido Muy adentro Entonces hay que seguir Mira, por ahí se pone cada vez más denso todo Mira, ¿has visto la flor tan bonita? ¡Qué bonita esa! ¿Quién te la ha regalado? ¡Tú, H20! ¡Oh, oh, oh! ¡H4! ¿Has visto la flor tan bonita que tiene? Sí ¡Laurita! ¡Viva! Está muy guay ¿Y sabe dónde la hemos encontrado, H20? ¿Dónde? En el bosque perdido Chicos, esto que veis aquí detrás Mirad, mirad aquí ¡Qué miedo me da! Necesitamos que nos ayudéis Aquí estáis ayudándonos Y por ahí también, chicos ¡Gracias! ¡Vámonos! Chicos, vamos a continuar hacia adelante Yo no veo nada más, H4 ¿Dónde está la entrada esa? Yo no la encuentro Laura, hay que seguir avanzando Mira, ¿qué es eso? ¿Qué? Mira, son unas cosas Esto lo han hecho ¿Quién ha hecho eso? Es una señal muy rara Mira, 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 mira ¿Qué es esto, Laura? ¿No te parece una cosa muy extraña? Está completamente seco Es muy raro ¿Sabes lo que creo que es, Laura? Laura, está claro Esto es una señal Lo ha hecho Duffy ¿Para qué? Para que los zombies Cuando pasen por aquí Sepan que tienen que tirar Por este camino Sepan que tienen que ir Por este lugar ¿Sí? Y mira Ahí abajo, Laura ¿Esto es un boquete? Mira, claro Mira cómo se ve Era un antiguo boquete Un antiguo boquete tapado Por esas mismas ramas Y aquí H4 ¿Qué? ¿Otro? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Dios mío, pelo Pelo de oveja, Laura Gracias ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa este pelo? Los zombies están comiendo por aquí ovejas Ay, Dios mío, pobres ovejas Y justamente está aquí al borde De este otro boquete Que han cerrado Laura Estamos cada vez más cerca De nuestro objetivo Sí, H4 La entrada abierta Tiene que estar por aquí Claro, está clarísimo Por aquí han terminado de comer Seguro que están más adelante Voy a intentar empujar esa piedra ¡No puedo moverla! Laura, eso pesa mucho Es imposible moverlo Sí, pero demasiado pesada Esto parece ser Que los zombies sí que la han podido mover Oye, oye, oye ¿Qué pasa? ¿Ahora qué es? ¿Por allí o por allí? Hay dos caminos Hay dos caminos ¡Maldita sea! H20, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿Cuál cogemos? ¿El de arriba o el de abajo? Chicos, por favor, decídnoslo vosotros Pues a ver Tiramos por el camino alto Mira, ese va directamente Al bosque perdido Donde tenemos que ir Y este se mete por el bosque perdido Pero por la parte de atrás O sea, los dos van al bosque perdido El camino se ve a simple vista Ese se ve con florecitas de colores Con sol Este se ve muy bonito Y ese se ve oscuro Ay, yo por el oscuro no voy Vale, vamos a ir por ahí Viene bien pensado Chicos Laurita Ha hecho muy bien Ha querido ir por el camino Con más luz ¿Por qué? Porque cuando hay luz Los zombies no nos van a pillar Venga A ver Cuidado, H20 Corre, ven Ahora ya aquí se ha abierto más el camino Es como otra rotonda natural Es verdad H20 Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está rotonda natural ¿Qué tendrá de ir? No sé Laura Pero esto es muy extraño Parece que le han hecho los zombies otra vez Es verdad Parece que no es natural Es artificial H4 ¿Qué pasa? Ya el Porsche que perdido por allí Se empieza a poner muy complicado ¿No hay alguna forma de ir hacia abajo? Espérate Laura H20 Tienes razón Laura Los caminos cada vez son más confusos Cuidado ¿Verdad? Sí, H4 Los caminos cada vez son más difíciles de ver Por allí estamos que muy cerrados Mira Pero hay que seguir Laura Vale Importante Laura No te salgas del camino nunca Por favor No, no, yo no me salgo O si no te perderás para siempre Chicos aquí ya hay muchos caminos Mira un camino Otro camino Esto es para liarnos El bosque perdido Es así chicos Te lía directamente Te haces Es un camino que se pierde Claro y ya no hay camino Si te metes ahí ya no sabes volver Chicos En el momento que te metes ahí en medio No hay forma de volver Acabo de ver algo ¿Qué? ¿Qué has visto H20? Mira lo que he visto ¿El qué? Un sitio donde hacen rituales ¿Dónde? Allí Ve tú primero Laura ¿Qué pasa Laura? Está aquí, está aquí Seguidme ¿Qué es esto? No lo sé Chicos mirad Es que es madera para hacer fuego ¿Aquí hacen rituales H20? Mira la pintada que hay Se ponen aquí chicos Y aquí hacen cosas ¡Eh! ¡Hace cuatro! ¡He visto algo por aquí! ¡Gope! Creo que hay un pate ¡Není! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!